Las obras de la instalación que albergará el Centro de Recogida y Tratamiento de Leche de Cabra, así como una moderna torre de secado para la elaboración de leche en polvo, serán adjudicadas en los próximos días. La cooperativa ha recurrido a empresas de Talavera y Comarca para realizar la obra civil. Así lo ha manifestado el presidente de Uniproca en un encuentro mantenido con el alcalde de Talavera. La implantación de esta industria supondrá creación de empleo. Podemos tener por lo menos una docena de nuevos puestos de trabajo en el polígono Torre Hierro y directos, más todo lo que eso conlleva de transporte, de logística, como digo, mantenimientos, limpiezas, etc. Además ha informado que recientemente han viajado a China, donde han visitado una feria de tecnología sobre industria láctea. Allí han recibido información sobre el equipamiento que podrían emplear en la planta que se destinará a alimentación infantil. Vamos a llegar hasta el producto final. De hecho, tenemos ya incluso un grupo empresarial familiar muy importante de Hunan, de China, que están interesados en invertir en esta torre de secado. Harían allí distribuidores de nuestros productos para alimentación infantil. Hay un margen muy bueno y creo que los ganaderos tendrían salvaguardada su renta durante muchos años y a un precio que realmente ni hubiéramos soñado hace tan siquiera tres años que fundamos la cooperativa. La instalación estará ubicada en el polígono industrial de Torre Hierro. Sanz ha asegurado que la planta pudiera ser una realidad para el próximo verano. La inversión total de este proyecto asciende a 4 millones y medio de euros provenientes del Fondo Europeo Focal. La inversión total de este proyecto asciende a 4 millones de euros.